¿Cómo de grave es esta derrota en un año? ¿Cuánto serio es esta derrota? ¿Cuánto serio es esta derrota? Creo que es una responsabilidad para esta derrota. Perdón, creo que es una responsabilidad. Disculpad, que no estoy riendo ahora traduciendo, pero son cosas que pasan. Hubiéramos podido jugar muchísimo mejor. Y después de eso, no hubiéramos podido conseguirlo. Hay que pensar en el partido siguiente. Los partidos anteriores a los que hemos estado jugando han sido buenos. Habíamos encontrado nuestro buen camino. Hoy también habíamos empezado bien, pero no hemos acabado de aceptar. Finísimo. Finísimo.